Hay una tormenta eléctrica en la zona y dos individuos tienen el control de un yujo, pilotando sin ninguna experiencia de vuelo. Un momento, señor de Juárez, ¿hay una beija de este avión? Yo conozco bien el trabajo del señor Penzo y de todos sus inútiles compadres. ¿Acaso no han hecho suficiente daño? Pero no es su única esperanza. ¡Sabe, por favor, las abejas en teoría no deberían volar! Todas son demasiado pequeñas, sus cuerpos son demasiado grandes. ¡Sabe, por favor, no lo hemos escuchado millones de veces! La superficie de las alas, la masa corporal, no tiene sentido. ¡Sabe, por favor, las abejas en teoría no deberían volar!